Para julio del año que viene, todas las comunidades tendrían servicio de agua. Todas las comunidades de este corredor, del aguacate hasta llegar a lo de García, tendrían servicio de agua. El asunto es, su presidente municipal y a toda la gente de la región, que busquen cómo se debe de resolver el pago de la energía eléctrica que a los precios del día de hoy cuesta o costaría 67 mil pesos, números redondos por 70 mil.